Willy, aquí es el 19 de abril para que hagamos la siguiente nota. El Foro de Educación Inicial Pensada para Todos es un espacio que se crea para abordar la inclusión y equidad en la educación desde los primeros años de vida, buscando transformar los paradigmas tradicionales, sensibilizando cada uno de los actores responsables de garantizar una atención integral a nuestros niños y niñas, contribuyendo positivamente a unas trayectorias educativas exitosas. El día de hoy estamos aprovechando esta maravillosa oportunidad que nos presenta la Alcaldía de Itagüí con relación al Foro de Educación Inicial. Para nosotros es súper importante la permanencia y la asistencia en este foro, ya que permite que nosotros como docentes nos actualicemos y adicional a eso también retroalimentemos nuestro quehacer pedagógico. Si bien es cierto, los niños de Educación Inicial son las semillitas de nuestro futuro, las semillitas de nuestro país, este foro nos permite tener herramientas, tener las estrategias adecuadas de cómo hacer nuestro trabajo, de qué manera, cómo debe ser el trato para todos, para todos los niños y para todas las niñas del país. Actualmente estoy haciendo prácticas con la Alcaldía de Itagüí, dando apoyo al proceso de jardín, lo que es primera infancia, apoyando, dando acompañamiento a estos chiquitos que son de 4 a 5 años, donde el acompañamiento es educativo, sensorial, espacial, motoro. Este foro es un foro que genera sensibilidad, este foro es un foro de reflexión, es un foro en el cual ustedes vienen a contar sus experiencias, a que hablemos, charlemos, de que logremos seguir en las metodologías, procesos en el tema formativo. Este foro no solo aspira a propiciar herramientas para mejorar la práctica pedagógica educativa, sino también que sea un catalizador de ideas innovadoras, un punto de encuentro donde expertos, educadores y la comunidad en general dialoguen frente a estos asuntos. Me encuentro participando del primer foro para la educación inicial pensada para todos y todas, una oportunidad que el municipio de Itagüí, en cabeza de la Secretaría de Educación, nos permite ampliar todos nuestros conocimientos acerca del inicio de este servicio, los jardines para todas las instituciones. Esta es una etapa donde nosotros como rectores queremos que se nos brinde a todos los docentes la oportunidad de participar en espacios como estos, que ayuden a cualificar nuestros conocimientos pedagógicos para que de esta manera podamos adecuar y complementar todos los recursos curriculares para poder prestar una atención pertinente y de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. Me parece que este foro de educación inicial pensada para todos es muy importante porque nos ayuda a construir saber pedagógico, nos ayuda a poder resignificar nuestra práxis en el aula y nos ayuda también a desaprender conductas y por supuesto a construir una nueva narrativa en torno a la educación inicial. ¡Gracias!